¡Aeromundo! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco, un destacado diputado del Partido Revolucionario Moderno ante la Cámara de Diputados y uno de los líderes del PRM comprometido con el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el líder y el candidato del cambio, el licenciado Luis Abinader, el que está comprometido con resolverle los principales problemas económicos, sociales y de seguridad al pueblo dominicano con el cambio en el 2020. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección Aerolínea. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno que en la República Dominicana, a todo lo largo y ancho de la República, líderes empresariales, profesionales, obreros, mujeres, jóvenes, están apoyando cada vez más al líder del PRM y candidato del cambio a Luis Abinader. Ahora que ha venido un destacado empresario dominicano, Lisandro Macarrulla, que viene al PRM a contribuir para lograr el triunfo para llevar a la presidencia de la República a Luis Abinader, es otra de las demostraciones donde vemos a empresarios responsables asumiendo su papel de contribuir con el fortalecimiento de la democracia en libertad, participando y apoyando a un candidato como Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno. Eso está ocurriendo cuando la encuesta ABC, ABC Marketing, una encuesta peruana de prestigio, nos dice que Luis Abinader tiene 48.7%, que Leonel Fernández es corrupto y abusador, todavía presidente del PLD, tiene 38.4%, que el expresidente Hipólito Mejía tiene 4.2%, que Ramfis Trujillo tiene 3.1%, que Guillermo Moreno tiene 2.5%, que Miguel Vargas tiene 1.2%, que en el Partido Reformista Quique Antún tiene 0.7%, Minuta Vare 0.8%, Pelegrín 0.4% y Elía Huesin 0.1%. Esa es la encuesta ABC Marketing, diciendo que 1.500 dominicanos con derecho al voto se expresaron y dieron este resultado. Pero este resultado de esta encuesta es diferente a las otras 11 encuestas que hemos conocido dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos en los últimos tres meses, no, se sigue marcando como el favorito Luis Abinader, el candidato de las esperanzas, el candidato del cambio, el candidato del partido revolucionario moderno. Nosotros aquí en Aeromundo que queremos un cambio político para frenar el continuismo del partido de la liberación dominicana, ese continuismo que quiere ahora el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD y que dice, de acuerdo a nuestras fuentes, que la corrupción no daña al PLD porque dice él que el pueblo dominicano está corrompido. Y quien ha creado esta corporación de corrupción nacional, esta locomotora de corrupción fue Fernández quien la inició en sus 12 años de desgobierno con corrupción sin sanción y su mejor ejemplo es el mismo, nunca nos ha dado explicaciones a todos los dominicanos incluyendo a los peledeístas cómo desde el poder político se puede hacer una fundación multimillonaria como Funglode cuando llegó pobre al poder el 16 de agosto del 96. Nunca le ha dicho al pueblo dominicano que es verdad o no es verdad que le tomó 200 millones de pesos al que fuera un narcotraficante hoy que cumplió ante la justicia norteamericana 200 millones a Quirino Paulino Castillo. Nunca le ha dicho, nunca le explica, nunca da explicaciones en tiempos en que la corrupción pública y privada de 18 años nos daña a todos, daña a la república, daña al PLD y quieren y él quiere continuar haciendo más de lo mismo. Por eso aquí en Aeromundo patrocinamos el cambio político. Queremos un presidente diferente cada cuatro años. Queremos un presidente que sea de un partido diferente. Por eso apoyamos a Luis Abinader, al partido revolucionario moderno. Un partido con esperanza grande porque tiene un líder nacional como Luis Abinader que sabe lo que hay que hacer para buscar la alternativa de solución a los problemas económicos, con ese modelo económico criminal, a los problemas sociales, a los problemas de inseguridad ciudadana, a los problemas de todos. Reflexionemos, dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, en tiempos en que hay una necesidad de cambio político, pero no para permitirle a un continuismo de corrupción que continúe como si nada pasara en nuestra querida sociedad dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será un destacado líder del PRM, el licenciado Alfredo Pacheco, diputado ante el Congreso Nacional y ex presidente de la Cámara de Diputados. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Alfredo Pacheco, ex presidente de la Cámara de Diputados y uno de los destacados líderes del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y libertad en la República Dominicana. Licenciado Alfredo Pacheco, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con un diputado, con un legislador que forma parte de la Comisión Bicamerar que está conociendo el proyecto de ley del régimen electoral. ¿Cree usted que la Junta Central Electoral tiene la capacidad para organizar dos grandes desafíos que tenemos por delante? En febrero y en mayo, las elecciones congresuales y municipales y las presidenciales. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, primero quiero saludar a todos los dominicanos y dominicanas que en todas partes del mundo siguen este importante programa y decirle que la Junta Central Electoral tiene un gran compromiso durante todo este proceso electoral en el que las leyes le han ido asignando mayores responsabilidades y el país tendrá mayor vigilancia sobre la misma. Por ejemplo, el año que viene, la Junta Central Electoral tiene la misión, la sagrada misión de organizar las primarias de los partidos que ya decidieron ir a primarias. Esas primarias deben ser celebradas el 6 de octubre y van a participar el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno que decidieron ir con la modalidad de primarias a escoger a sus candidatos en los diferentes niveles. Estas primarias deben ser celebradas el 6 de octubre y la Junta Central Electoral tiene la sagrada misión de organizar este proceso. Luego, el año entrante, el 16 de febrero, la Junta Central Electoral tiene la misión de organizar las elecciones municipales que tienen la particularidad de que para los regidores el voto será preferencial. Y luego de esto, la Junta Central Electoral tiene la misión de organizar el 17 de mayo, el tercer domingo de mayo, las elecciones generales, presidenciales, congresuales y de otros estamentos que van a ser escogidos en ese proceso electoral y por lo tanto, esa sagrada misión, la Junta tiene que desenvolverse y desenvolver en todo ese proceso electoral con la celeridad, con la claridad y con la transparencia que el pueblo dominicano está esperando de ella. Por eso, nosotros confiamos en que esa Junta Central Electoral le dará al país la satisfacción de organizar estos procesos en tiempo hábil y bien organizados de manera que todos quedemos satisfechos. ¿Eso significa que los diferentes departamentos en la Junta Central Electoral, como es el de informática, elecciones, están comprometidos dentro de esos trabajos para ser eficientes y producir una organización de elecciones sin fraude? Es muy importante que el país sepa que la responsabilidad de esos procesos electorales no es sólo del pleno de la Junta Central Electoral, sino que hay un departamento de informática que dirige Miguel Ángel García que tiene la responsabilidad de darnos la claridad, la celeridad y la transparencia a todo el proceso, de manera que el padrón esté correcto, de manera que cada una de las responsabilidades puestas a cargo de este departamento estén claras y bien definidas y que se hagan con transparencia. Hay un departamento de elecciones que dirige Mario Núñez que también tiene que jugar su papel para que todo el proceso electoral sea realizado con la debida transparencia que el país espera, porque hay tiempos que han concluido en la República Dominicana, así como el voto del dominicano residente en el exterior, que es dirigido también por un departamento de la Junta y que hoy tienen los dominicanos en el exterior la gran incidencia de poder incluso decidir el proceso electoral. De manera que nosotros esperamos que cada uno de los departamentos de la Junta Central Electoral jueguen su papel claro con la transparencia de vida y sabiendo que el país está observando este proceso electoral del año 2020 que será trascendental y que será en diferentes partidas desde las primarias hasta los procesos electorales que harán otros partidos que no necesariamente irán con primarias. Estamos hablando de primarias en tres importantes partidos. Usted ha dicho el PLD, el PRD y el PRM, simultáneas. Entonces estamos garantizando que son eventos nacionales donde a esos partidos sus militantes van a ir a votar. Pero, ¿y si se produce también, se está preparando la Junta Central Electoral para una segunda vuelta? ¿Qué diría usted? La segunda vuelta, que si el proceso electoral de mayo no da el resultado definitivo en el nivel presidencial, debe celebrarse el domingo 28 de junio. Y también la Junta Central Electoral tiene que rápidamente estar preparada por si el proceso electoral de mayo no termina solucionando el tema de la presidencial y la Constitución establece que entonces debe celebrarse una segunda vuelta y por lo tanto esa segunda vuelta es fundamental que además de los procesos ya señalados por nosotros, la Junta lo prepare adecuadamente. Por eso nosotros somos partidarios de que se le asignen los recursos necesarios y que todo el país esté observando no solo al Pleno de la Junta, sino a los diferentes estamentos de la misma que son las responsables, esos estamentos, de que todo este proceso electoral ahora más complejo resulte ganancioso el pueblo dominicano que tiene todas sus expectativas puestas sobre esa Junta Central Electoral, Pleno y departamentos que deben darle la respuesta al pueblo dominicano al final de todo ese proceso electoral. Licenciado Alfredo Pacheco, en todos los procesos electorales, en todos los partidos políticos, en nuestra vida electoral asidentada inclusive, siempre salen candidatos que no son elegidos, es decir, que no resultan ser escogidos como los candidatos para cargos electivos. ¿Se podrán declarar independientes? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, el artículo 49 de la Ley 3318 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece claramente que quien participa como precandidato en un partido político y luego no resulta ser candidato con las diferentes metodologías que esos partidos van a escoger a sus candidatos, lamentablemente no pueden participar como candidato durante todo ese proceso electoral, dado en las diferentes fechas que ya están establecidas y que previamente todos conocemos, deben celebrarse estos eventos. Por lo tanto, ninguna persona que tercie en un proceso electoral de un partido político puede entonces luego ser candidato de otras fuerzas políticas porque la ley tajantemente lo prohíbe y no permite que este tipo de cosas ocurra, por lo que se le pone un límite importante al transfugismo en la política en la República Dominicana. Licenciado Alfredo Pacheco, usted forma parte de esa Comisión Bicameral que está estudiando y trabajando en ese proyecto de ley para producir la ley del régimen electoral. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Qué espera usted? Don Guillermo, los trabajos de la Comisión Bicameral que estudia la nueva ley del régimen electoral que va a venir a adaptar todos los mecanismos electorales a implementar y que ya una parte de ellos, lo de pre-campaña y escogencia de candidatos, van a ser regulados por la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ley 3318, y que esta ley del régimen electoral va a potenciar y además a normar todo el proceso electoral a partir de la escogencia de los candidatos, esta ley va bien avanzada en el Congreso Nacional. Ahora mismo nosotros ya estamos casi llegando al artículo 200, estamos por los 175 artículos que han sido ya discutidos y prácticamente decididos las recomendaciones que le vamos a presentar a ambos plenos del Senado y de la Cámara de Diputados y estamos discutiendo temas tan importantes como los límites de los topes de campaña electoral, la posibilidad de que se den a conocer los aportantes a los candidatos y a los partidos, la definición de los presupuestos de campañas de los partidos políticos y de los candidatos, la forma como esos candidatos deben hacer su propaganda, la regulación de las encuestas, que debe haber un tiempo límite para que se den a conocer las mismas y una prohibición un periodo antes de las elecciones o de los procesos electorales diferentes que no se puedan dar a conocer encuestas de manera pública, de manera que todas estas cosas transparenten y además puedan reglamentar el orden electoral en la República Dominicana, porque los tiempos en la República han cambiado en que presidentes de la Junta, en que funcionarios de la Junta manipulaban al elector, y por lo tanto, esta importantísima ley que nosotros confiamos en que será aprobada en el Congreso Nacional antes de que concluya esta legislatura, va a traer la tranquilidad a todos los ciudadanos de que tendremos un proceso electoral limpio, claro y transparente para el bien del pueblo dominicano. Y en el Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo van esos trabajos con el propósito de cumplir con la ley de partidos políticos? Es decir, para presentarse en su Convención Nacional. Recientemente, en el Partido Revolucionario Moderno, ya decidimos de manera definitiva, mediante una resolución de nuestro Comité Nacional, la metodología que vamos a escoger para elegir a todos nuestros candidatos será con primarias, con el padrón del partido, las llamadas primarias cerradas, van a ser celebradas el 6 de octubre, y ese día vamos a elegir a todos los candidatos, excepto las reservas que haga el partido, que no puede ser mayor de un 20% de todas las candidaturas. En ese orden, el partido también decidió la apertura del programa de inscripción de nuevos militantes, y ya se está comenzando el proceso de inscripción, y por aquí aprovecho para hacer el llamado a en todo el territorio nacional y en cualquier parte del mundo donde existan dominicanos y existan colegios electorales, a que ya pueden comenzar a inscribirse, tanto por la vía de los comités del partido, que están en todo el territorio nacional y en las diferentes sesionales del exterior, como por nuestra página web y por la vía electrónica, por las redes, que hay un proceso para poder hacer esa inscripción. Esperamos inscribir a una gran cantidad de militantes, de votantes, de personas preocupadas por lo que está ocurriendo en la República Dominicana, preocupados porque tenemos que producir un cambio en el país y que pueden perfectamente inscribirse en el Partido Revolucionario Moderno para ser parte de ese cambio importante que tanto requiere la República Dominicana y que organizándonos en el Partido Revolucionario Moderno podremos participar en ese proceso de primarias para elegir a nuestro candidato presidencial que será en la fecha del día 6 de octubre del año 2019. Licenciado Alfredo Pacheco, ¿por qué usted afirma que el licenciado Luis Abinader es el candidato del cambio que garantiza esperanza y que garantiza el triunfo electoral en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, el compañero Luis Abinader se ha ido convirtiendo en la necesidad que tenemos los dominicanos y dominicanas de producir el cambio. Ha ido captando la intención de los votantes dominicanos en el entendido de que sólo él puede lograr el cambio que tanto necesitamos y derrotar en las urnas al Partido de la Liberación Dominicana, un partido que se ha caracterizado por una ola de corruptela sin precedentes en el país y que tiene a los dominicanos y dominicanas cansados después de 18 años de un mal ejercicio de gobierno y que sólo le ha traído miseria y desesperación a la República Dominicana. Por eso, todos los dominicanos conscientes y así los reflejan las diferentes encuestas que se van haciendo en el país previo a los procesos electorales venideros que el licenciado Luis Abinader es el que está mejor posicionado y por eso nosotros llamamos a los dominicanos y dominicanas sensatas a que cerremos filas alrededor de Luis Abinader que es el que puede derrotar a esa corporación mafiosa que es el Partido de la Liberación Dominicana y es el que puede producir el cambio que tanto anhelan los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo donde se encuentren. ¿Y cómo ha visto usted que el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla apoyando a Luis Abinader como el candidato del cambio y del PRM? Una señal de avance, una señal de que los diferentes estamentos del país están poniendo sus ojos sobre la persona de Luis Abinader que es la persona que puede lograr derrotar al Partido de la Liberación Dominicana y con esa incorporación indudablemente que nosotros lograremos que más sectores vayan sumándose a esta alternativa de cambio que tenemos en la República Dominicana que representa el licenciado Luis Abinader que por demás va a trabajar muy duro y así lo ha dicho para solucionar problemas fundamentales que tenemos en la República Dominicana como el de la seguridad ciudadana como el del alto costo de la vida como el tema de la educación que a pesar de la gran cantidad de recursos que hemos invertido en esta materia no hemos movido ninguno de los indicadores importantes para mejoría del sistema educativo en el país y para lograr mejorar situaciones fundamentales que vivimos en la República Dominicana y que solo un gobierno serio y honesto como el que encabezará el licenciado Luis Abinader podrá lograr estos propósitos por ello el empresariado, los obreros, las amas de casa todos los sectores de la vida nacional están cerrando filas con el licenciado Luis Abinader para lograr que en el año 2020 podamos tener el cambio anhelado que tanto necesita, desea y anhela el pueblo dominicano Licenciado Alfredo Pacheco con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación Don Guillermo primero quiero exhortar al pueblo dominicano a que continuemos trabajando acercándonos patrocinando el que el licenciado Luis Abinader sea esa alternativa de cambio y por lo tanto los exhortamos a que se inscriban en el Partido Revolucionario Moderno para el próximo 6 de octubre poder participar y que le demos a Luis Abinader ese voto de confianza que tanto requiere para lograr el cambio que tanto necesitamos a los PRMistas quiero exhortarle a que tengamos el comportamiento adecuado a que trabajemos duro a que trabajemos fuerte a que nos unifiquemos a que evitemos las querellas intestinas a que escojamos a nuestros candidatos siempre valorando a los mejores sin desnotar a ningún compañero y sabiendo que todos somos importantes y que necesitamos brindarle al país señales importantes de unidad y ella solo la lograremos alrededor del licenciado Luis Abinader lógicamente a usted las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a toda esa gran legión de dominicanos y dominicanas que en todas partes del mundo ven este programa siguen cada semana esta importante alternativa y que nos permite usted informarle al país de los temas trascendentes de como van circulando cada uno de esos temas y al pueblo dominicano de nuevo las gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de participar en alternativas como esta muchas gracias don Guillermo por dejarme participar en este importante programa licenciado Alfredo Pacheco usted siempre tendrá muchas oportunidades aquí en Aeromundo nosotros creemos muy firmemente en opositores responsables que como usted orientan con responsabilidad a la comunidad política de todos los colores y especialmente a los permeístas y al pueblo dominicano en general le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y a ustedes amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Alfredo Pacheco uno de los destacados líderes del partido revolucionario moderno y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el líder del PRM y candidato del cambio el licenciado Luis Abinader el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader el líder del partido revolucionario moderno el candidato del cambio de mayorías licenciado Luis Abinader complacido nos sentimos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo para hablarle a nuestra querida familia dominicana y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole como puede Luis Abinader de convertirse en el próximo presidente constitucional de la república por la mayoría de la voluntad popular garantizarle al pueblo dominicano una mejor calidad de vida en estos tiempos en que se lo prometió el peledismo gobernante y no cumple que podría usted decirnos si muchísimas gracias don Guillermo por invitarnos de nuevo a este programa este programa con esta audiencia especial tanto a nivel nacional como a nivel internacional don Guillermo yo le quiero preguntar a ese pueblo que nos escucha especialmente a esas familias dominicanas cuando ya se acerca fin de mes ¿cuántos de ellos tienen dificultades para cubrir los pagos corrientes los pagos normales que ellos tienen que afrontar por los diversos problemas de nuestro país y no solamente estoy hablando de la canasta alimenticia principal básica estoy hablando del pago a veces de colegios privados en la clase media estoy hablando también de los pagos de salud que son onerosos y si hay una enfermedad si es una enfermedad catastrófica el problema es económicamente catastrófico también pero aquí don Guillermo hasta hay que comprar agua tener seguridad porque el gobierno no le da la seguridad y que significa el cambio porque nosotros hablamos de un cambio en la república dominicana nosotros hablamos un cambio porque nosotros vamos a construir don Guillermo y eso es calidad de vida todos los acueductos que necesita la república dominicana y quizás los que nos escuchan me dicen ¿y de dónde va a sacar tanto dinero? son 30 mil millones de pesos construir todos los acueductos don Guillermo imagínense y 30 mil millones de pesos para el presupuesto de hoy don Guillermo es un 3% del presupuesto de hoy entonces ¿dónde están las prioridades? cuando nosotros vamos a dedicar 30 mil millones de pesos más a la seguridad para que un policía gane un sueldo mínimo de 500 dólares como lo hemos anunciado además de seguro médico de planes de viviendas pero tener una seguridad como la que diseñamos junto al alcalde Giuliani para que la delincuencia baje en más de un 50% en dos años que es lo que el gobierno del cambio va a lograr el cambio será don Guillermo establecer la ley de seguridad social en toda su extensión para que este país tenga desde estancias infantiles para los niños de 45 días de nacido a 5 años tener la pensión solidaria a las personas de escasos recursos de más de 65 años pero tener también hospitales que compitan estoy hablando de los hospitales públicos que compitan unos con otros en términos de calidad el cambio significa don Guillermo una Contraloría General de la República fuerte para controlar de que no se lleven el dinero del pueblo en corrupción y una Cámara de Cuentas que anualmente va a auditar todas las auditorías pero en ese mismo orden el cambio significa don Guillermo un ministerio público independiente que va a llevar a la justicia a todo el que cometa un acto de corrupción no importa del color del partido que pertenezca don Guillermo el cambio es para mejorar la calidad de vida porque cuando construimos esos acueductos no tienen que comprar tanques de agua cuando le asumimos seguridad no tienen que tener y contratar seguridad extra cuando tenemos hospitales en estado de en un buen estado de situación y con los medicamentos que ese es uno de los problemas que tenemos a veces se construyen los hospitales y no hay medicamentos ni hay equipos y aparecen los doctores en raras ocasiones vamos a tener un sistema de salud digno para ahorrarle dinero a la población dominicana pero usted va a apoyar a los profesionales de la medicina a los médicos a las enfermeras a los trabajadores de la salud así es es que nosotros el cambio don Guillermo vamos a continuar invirtiendo el 4% en la educación pero con mucho más eficiencia para que esa tan descendida sea realmente tenga la productividad con que fue planeada más aún nosotros vamos a convertir la mitad de esas liceos se van a convertir en politécnicos para que nuestros jóvenes salgan ya preparados en una carrera técnica y todo ese dinero está ahí en el 4% de la educación en cuanto a la salud don Guillermo nosotros le vamos a asignar 38 mil millones de pesos más de los que le están asignando ahora porque cuál es el problema don Guillermo ahora es que se está gastando lo que no se tiene que gastar en nominillas en instituciones que no hacen nada nosotros vamos a reformar todo eso ese es el cambio que va a haber en este país para que tú tengas educación salud y seguridad y las infraestructuras que necesita la República Dominicana como el caso de los acueductos es más con los acueductos don Guillermo no vamos a utilizar el dinero público los acueductos vamos a crear un fideicomiso que es una herramienta financiera legal que se ha aprobado en los últimos tiempos para nosotros a través de los propios ingresos de esos acueductos nosotros construir los demás acueductos estas son ideas innovadoras que son con las que venimos en el gobierno del cambio el gobierno del cambio don Guillermo que quiero decirle donde van a participar los mejores hombres y mujeres de la República Dominicana no importa la bandería política a que ellos pertenecen bueno el cambio político en tiempo en que hay que cambiar el modelo económico usted ha prometido cambiar el modelo económico que para nosotros es criminal porque afecta a clase pobre a clase media empobrecida y a clase media en general que diría usted bueno es criminal para la población dominicana pero para una pequeña cúpula del PLD se ha enriquecido infinitamente eso es cuando usted habla de criminal lo escucha la familia que no tienen que ya el día 20 no tiene dinero el día 20 de cada mes don Guillermo como decía anteriormente no tiene dinero para terminar el mes entonces tú tienes que estamos cobrando prácticamente un terrorismo fiscal que hay en la República Dominicana cobrando dinero de manera muchas veces hasta se cruzan un poco las fronteras de la ley sin embargo don Guillermo a donde ve ese dinero a las nominillas al despilfajo recuérdense que nosotros dijimos que existían 100 mil millones de pesos del presupuesto que se iban en despilfajo y corrupción nos acusaron de que éramos exagerados usted sabe cuánto dijo el BID que era esa suma alrededor de 165 mil millones o sea que nosotros nos quedamos cortos con ya los cálculos que hizo el BID es que vamos a reformar es que vamos a revolucionar el gasto público para que le llegue a la gente y cuando le llegue el dinero a la gente en esas obras vamos a mejorar la calidad de vida calidad de vida es tener agua en las tuberías calidad de vida es poder caminar por las calles sin que sean asaltados calidad de vida es que tengan oportunidades para que sus hijos puedan ir a las universidades aquellos que los quieran y tengan el talento para eso o los que quieran ir a una carrera técnica vayan a las carreras técnicas inmediatamente entren al mercado laboral calidad de vida es tener hospitales en condiciones dignas calidad de vida don Guillermo es sentirse orgulloso de un gobierno que ellos van a tener la absoluta seguridad que no se va a manchar en actos de corrupción usted se propone bajar los impuestos usted no va a perseguir entonces a la pequeña y mediana empresa que hoy con los anticipos de la dirección general de impuestos internos se desesperan que diría usted mire esa pregunta me permite a mi explicarle el objetivo del gobierno del PLD y el objetivo del gobierno del cambio el objetivo del gobierno del PLD don Guillermo es cobrar impuestos para que la cúpula viva bien para que esa cúpula no le falte nada para que toda su familia tengan empleos y los mejores empleos y para que exista el mal gasto exagerado el despilfajro y los niveles de corrupción que existe ahora es contrario a lo que lo fundó Juan Bosch que era servir al pueblo para servir al país es gobernar el país para servir al partido servir al partido para servir al país esa era la original ahora mismo es gobernar al país para servir al partido ese es el objetivo nosotros vamos a cambiar radicalmente y cuál es el cambio de nosotros el objetivo de la política económica de ellos es recaudar la mayor cantidad de dinero pero para gastarlo en ellos mismos principalmente el objetivo de nuestra política don Guillermo va a ser crear empleos para la gente cuando la gente tiene empleo y oportunidades los jóvenes y las mujeres entonces es que sale la gente de la pobreza se va disminuyendo de la pobreza y se desarrolla un país y para lograr eso don Guillermo nosotros vamos a hacer un nuevo código y una reforma tributaria revolucionaria ¿qué significa eso? ¿cuál fue la reforma tributaria más exitosa en la historia de la República Dominicana? la del 1992 ¿y qué pasó en la del 92? se bajaron las tasas y aumentaron los ingresos don Guillermo bajando las tasas de impuestos el gobierno va a recaudar más porque mucha gente se va a ir a la informalidad y impuestos que son irracionales ahora y que son evadidos y las personas están en la informalidad y las empresas las pequeñas empresas especialmente están muchas en la informalidad porque las que entran en la informalidad quiebran las que entran en la formalidad quiebran con los niveles de impuestos que tenemos actualmente y las empresas las pequeñas empresas son las que más empleos crean por capital invertido y a ellas es que más nosotros vamos a desarrollar porque lo que queremos es crear empleos mire don Guillermo si el plan que nosotros tenemos estudiado con los mejores hombres economistas y mujeres de la República Dominicana no se aplica a partir del 2020 aquí vamos caminos vamos camino al abismo al abismo económico financiero y social y por el otro lado el gobierno del cambio te va a llevar a un verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana y el endeudamiento como usted lo va a enfrentar frente a una realidad que hoy la tenemos el 52% del producto interno bruto comprometido y se sigue tomando más préstamo usted que dice mire don Guillermo no solamente es el 52% del PIB que de hecho es bastante la peor relación el peor indicador no es ese es para que la gente entienda de cada 100 pesos que se recauda por impuestos al finalizar al finalizar este año es decir el 2018 32 pesos de cada 100 que se recauda va a tener que asignarse al pago de intereses de la deuda solo de intereses de la deuda lo que ha hecho estos gobiernos del PLD con el endeudamiento es un crimen a la nación es una barbaridad nos hemos endeudado para pagar nominillas de políticos nos hemos endeudado para crear instituciones que no hacen nada sencillamente para complacer compromisos políticos eso es grave ese es uno de los peores legados que el gobierno del PLD va a dejar en la República Dominicana y nosotros lo vamos a solucionar y como don Guillermo vamos a hacer un plan financiero económico fiscal gradual para en un gran acuerdo nacional que tenemos que hacer para manejar esta deuda y que sea aplicado mediante una ley vamos a llevar en unos 12 a 15 años de manera gradual porque tenemos que llevar mantener un crecimiento pero un crecimiento que llega a la población no Guillermo porque el crecimiento ahora económico no llega a la población baja no llega a los niveles no está eliminando pobreza no está creando empleos el presupuesto el crecimiento nuestro si será desarrollo si creará empleo y en 12 años entonces con un plan bien estructurado bien disciplinado vamos a llevar esos niveles de deuda a niveles ya sostenibles mientras tanto vamos a utilizar el dinero en acueductos en seguridad ciudadana en salud mire don Guillermo el que crea el que me está siguiendo a mi porque cree que va a tener un empleo o va a recibir dinero sin trabajar desde hoy le digo que se vaya con otro candidato porque conmigo no el que cree que me sigue para tener e incurrir en actos de corrupción que desde hoy se vaya con otro candidato porque puede parar en la cárcel cada centavo del gobierno es sagrado es lo que paga la gente para resolver los problemas y lo paga sacándolo de su bolsillo con mucho esfuerzo y para mi ese dinero es sagrado y ese dinero va a resolver los problemas de la gente no a resolver los problemas de un grupito ni a cobrar sin trabajar eso no lo voy a permitir yo en el gobierno del cambio entonces los llamados ladronazos como diría Felucho Jiménez del PLD tendrán que rendir cuentas tendrán que devolver los robados muchos de ellos que dice usted don Guillermo aquí todos tienen que rendir cuentas empezando por el presidente de la república yo voy a ser el primero que voy a rendir cuentas don Guillermo eso hay que hacer un ejemplo en este país de transparencia nosotros vamos a administrar no lo nuestro es lo del pueblo y tenemos que dar transparencia y cuando nos pidan esa transparencia actuar contentos y sabiendo que ese es un derecho que tienen entonces estamos hablando de un ejercicio de decencia política un cambio no para ir a robar a la administración sino para adecentar a la administración totalmente don Guillermo y yo se lo digo desde ahora el que quiera trabajar honestamente y desarrollarse en un gobierno que venga conmigo que venga con nosotros que va a ser un gobierno de todos y del pueblo dominicano para solucionar los problemas el que intente el que cree que va a venir con nosotros a cobrar sin trabajar a vivir del pueblo que se vaya con otros candidatos que tengan esa filosofía y ahí hay otros que la tienen perfectamente licenciado luis abinader en estos tiempos en que el actuar presidente del partido de la liberación dominicana el corrupto y abusador de leonel fernández de acuerdo a nuestra fuente dicen peledeístas que el señala que la corrupción no daña al pelede porque el pueblo dominicano está corrompido ya que dice usted bueno esa es una opinión muy especial quizá parte de su filosofía política yo lo que creo que no que este es un pueblo de gente buena que este es un pueblo de gente honesta que este es un pueblo que lo que quiere es transparencia que este es un pueblo que lo que quiere es que los recursos se inviertan en las áreas donde realmente nos vamos a desarrollar yo le pregunto y para que quieren volver para que quiere esa persona volver hacer que a volver los actos de corrupción a volver en el momento en que hubo mayor inmigración haitiana a volver a los niveles altísimos de narcotráfico y de y de delincuencia pero por Dios don Guillermo pero donde está la sensatez de mucha gente para aspirar personas que han durado 12 años de gobierno pero que han hecho por este país que problemas han resuelto en la República Dominicana dígame uno aquí hay que darle la oportunidad a una nueva generación que si tenemos la pasión que si tenemos el deseo que si tenemos la preparación y que nos acompañan y buscaremos a los mejores hombres y mujeres de la República Dominicana para gobernar pero hay un problema muy grave que sus contrarios dicen que usted no tendría la capacidad para resolverlo a pesar de que usted conoce muy bien la Corporación Dominicana de empresas empresas eléctricas estamos hablando del kilovatio hora que le cobran tan caro la tarifa más cara del mundo dicen otros dicen que no los pledeístas dicen que no que ellos están produciendo van a producir kilovatio barato ¿cuál es la visión que tiene usted? don Guillermo ellos lo han resuelto vamos a asumir ellos lo han resuelto ellos lo han empeorado y cada vez más en todos los órdenes nosotros si tenemos un plan para resolverlo para resolverlo adecuadamente para resolverlo realmente llegando junto con los participantes en el sector eléctrico y con una superintendencia que verdaderamente va a regular a combinar los dos factores primero energía confiable las 24 horas y segundo a un costo razonable porque ese es uno de los problemas de la competitividad en la República Dominicana don Guillermo si no tenemos energía a precios razonables entonces no las empresas no son competitivas no se van a establecer en la República Dominicana y ahí viene el círculo vicioso del desempleo entonces tendremos desempleo por lo tanto nosotros tenemos que tener una energía es parte fundamental de la estrategia económica nuestra tener un nivel y un precio del kilovatio hora razonable para entonces nosotros poder fomentar el empleo que es el principal objetivo de nuestra política económica licenciado Luis Abinader hay una necesidad grande una necesidad de entendimiento una necesidad de consenso porque la crisis económica la crisis de endeudamiento la crisis para producir desarrollo no debe convocar a todos los sectores de la vida nacional ¿cuáles son sus propósitos para convocar a la nación a los actores económicos a los obreros a los profesionales a dominicanas y dominicanos de todos los colores ¿qué diría usted? si por eso don Guillermo yo hablé de grandes acuerdos y el primer gran acuerdo debe de ser el gran acuerdo económico para la política fiscal y la política monetaria y especialmente para la política fiscal que tiene que ver con el gasto público y los impuestos y cuando yo hablé de un plan a 12 o hasta 15 años obviamente donde van a haber diferentes gobiernos es para que nosotros podamos entonces ya en un ejercicio responsable de ciudadanía en un ejercicio responsable de dominicanos decir este es el país que nosotros necesitamos estos son los recursos que necesitamos para invertirlo en estas áreas para desarrollar la república dominicana y nosotros lo vamos a adquirir de esta forma a través de impuestos a través de financiamiento pero financiamiento que vayan a desarrollar y que tengan sus propias contrapartidas entonces por eso necesitamos en la parte económica principalmente ese gran acuerdo con todos los sectores del país con todos los partidos un gran acuerdo a 12 a 15 años dependiendo de cuáles fueran las proyecciones pero así mismo tenemos nosotros que hacer también en otras áreas hacer grandes acuerdos a favor del país acuerdos que verdaderamente ayuden a desarrollar la república dominicana a través de varios gobiernos de varios partidos pero con un solo objetivo y no interrumpir los planes ya aprobados por toda la nación entonces estamos hablando que no solamente debe ser la responsabilidad de un partido político y de un presidente sino que hay que llamar a todos los sectores de la vida nacional para comprometerse en ese desarrollo que necesita la nación con costos que no reflejen una preocupación económica más grande de la que tenemos en los hogares dominicanos de hoy por eso mismo don Guillermo que tenemos que hacer un gobierno de grandes acuerdos grandes acuerdos a favor del país acuerdos transparentes acuerdos donde nos vamos a juntar todos los sectores y vamos a aprobar esos acuerdos don Guillermo esa es la forma de desarrollar un país cuando todos los sectores económicos y sociales se ponen y se agrupan en una sola dirección para llevar entonces a la República Dominicana por verdaderas soluciones y no por parches tributarios o por coyunturas del momento haciendo algunas acciones que al final no están cohesionadas ni nos van a llevar a nosotros al desarrollo ¿a qué se debe que sus propuestas no son escuchadas por el gobierno del perideísmo gobernante? usted propuso seguridad ciudadana con expertos que han presentado alternativas de solución silencio usted presentó soluciones para el problema del agua silencio usted habla de los problemas hidráulicos y también de la energía eléctrica silencio ¿qué dice usted? habría que preguntarle a ellos don Guillermo pero más aún mandé a un gran acuerdo institucional para que podamos formar un ministerio público independiente para llevar institucionalidad a este país que es parte del círculo virtuoso en que tenemos que entrar sin institucionalidad no se desarrolla ningún país tampoco nos nos respondieron pero también hablamos del programa de gobierno eficiente para incentivar las inversiones y el empleo a través de varias leyes la ley de seguridad jurídica la ley de silencio administrativo nada de eso se aprobó nada cuando digo se aprobó porque yo incluso lo llevé como un proyecto de ley al congreso nada este gobierno no quiere escuchar cree que lo saben todos y desgraciadamente no han resuelto nada licenciado Luis Abinader hay grandes necesidades para enfrentar los desafíos de la frontera cuando hablamos de la frontera hablamos de la inmigración haitiana ilegal ilegal que entra a la república dominicana que tenemos en la república dominicana y que hasta nos hablan de que hay que construir un muro y no nos hablan y usted todavía no conocemos su posición sobre lo que hay que hacer con la frontera con nuestras provincias fronterizas con nuestros municipios con nuestro pueblo dominicano que también está abandonando dicen la frontera para venir a la capital ¿cuál es la visión que tiene usted? mire don Guillermo yo he hablado mucho de eso también quizás los políticos que más han hablado incluso en este mismo programa yo decía porque no es un problema solo de la frontera don Guillermo los haitianos inmigrantes no están en la frontera están donde están los empleos en toda parte del país el punto más alejado de la frontera es Bávaro y allá hay un pequeño Haití en Bávaro entonces no es solamente un tema de la frontera es un tema de la inmigración ilegal y yo quiero repetir lo que es reiterado en este programa si aplicamos la ley de migración no debe haber un solo indocumentado en la república dominicana y eso es lo que hay que hacer eso es lo primero que tenemos que hacer ahora aquí tenemos que hacer y ahí habla también hablaría de un gran acuerdo nacional para controlar ese grave problema de la inmigración que nos afecta en diversos sectores y en diversas vías ese acuerdo tiene que ver el reconocimiento y poner claro las líneas fronterizas que han dejado hasta que muchos de los bordes sean quitados pero eso es una barbaridad eso es parte de que en la misma frontera que yo he hablado si tenemos un ejército la mitad de ese ejército todavía está en la frontera y no lo está don Guillermo entonces tenemos que hacer ese plan dentro de ese plan me dicen construir un muro yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo lo que yo te digo un muro va a resolver el problema de la inmigración lo va a resolver automáticamente segundo el empleo dominicano en el área fronteriza pero no solamente en el área fronteriza sino en todo lo que tiene que ver con el empleo agrícola que ahora mismo está en manos de indocumentados y los primeros que piden que vayan indocumentados son los mismos dueños de la producción agrícola los mismos dueños de las fincas entonces nosotros tenemos que hacer un plan que yo lo dije anteriormente para dominicanizar el trabajo en la producción agrícola y también en la construcción son muchas acciones pero a nivel internacional también don Guillermo nosotros tenemos que decirle a la comunidad internacional miren el problema de Haití no lo resolvemos nosotros ni lo podemos resolver nosotros en la República Dominicana aquí tenemos que hacer un plan entre todos para resolver ese problema de Haití y no nos lo dejen ni podemos resolverlo nosotros se ha hecho eso entonces nosotros tenemos que hacer una serie de acciones nacionales e internacionales ante ese desafío esa ahora mismo está en anarquía ese país y muchos consideran que no es viable como nación entonces ese es un problema grave que tiene la República Dominicana que tenemos que resolver y no tenemos ni los recursos solos y mucho menos la posibilidad de tener un solo inmigrante más porque aquí hay demasiado dominicano incluso la densidad nosotros tenemos una de las densidades más altas del mundo y tenemos desempleo nuestra gente necesita trabajo y no se le puede dar inmigrante tampoco eso puede hacerlo Estados Unidos que tiene un pleno empleo ahora mismo o otro con Canadá pero no nosotros entonces ese también es parte de un gran acuerdo que tenemos que hacer en este país para detener ese grave problema y atender ese grave problema que es y se llama Haití estamos hablando entonces que esa debe ser una preocupación de todos de todos los partidos políticos de toda nuestra sociedad y especialmente del gobierno y especialmente del presidente Danilo Medina Sánchez y de la administración del PLD de eso se trata sí pero por supuesto ese es un problema como nación ese no es un problema que afecta a un sector ese no es un problema que afecta al PRM ni al PLD ese es un problema que afecta a todo el país entonces ¿por qué no trabajamos juntos en un diseño nacional en ese sentido? vamos a hacerlo licenciado Luis Abinader volvemos al partido revolucionario moderno ¿cómo están los trabajos para terminar llegar a un feliz término con las elecciones a través de las primarias cerradas que va a producir la escogencia de los candidatos a senadores a diputados a alcaldes regidores es decir a todos los cargos electivos y a presidente también ¿cómo van esos trabajos? esos trabajos van muy bien nosotros vamos muy bien estamos inscribiendo y el partido a mediados del año que viene y yo espero que sobrepasemos esa meta vamos a tener ya más de un millón y medio de personas inscritas en el partido de personas simpatizantes del partido por lo tanto eso nos va a dar que ya para las elecciones eso aumenta en un millón de personas más de dominicanos y dominicanas que quieren un cambio de dominicanos y dominicanas que quieren una situación diferente en la república dominicana de dominicanos y dominicanas que quieren seguridad en las calles que quieren mejor educación que quieren mejor salud que quieren oportunidades especialmente los jóvenes y las mujeres por eso don Guillermo yo estoy hoy lleno de esperanza lleno de esperanza porque estoy viendo un pueblo que se está levantando que se está levantando por su bien por sus derechos que está comprendiendo y entendiendo a quien es que le conviene que sean sus gobernantes y eso es muy positivo nos llena de satisfacción pero también de energía y de pasión para continuar realizando las actividades que estamos haciendo a favor del país licenciado Luis Abinader con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo en estas navidades y le diga un mensaje al pueblo dominicano si muchas gracias don Guillermo quiero decirle a ese pueblo dominicano que nosotros queremos tanto que confíen en nosotros que confíen en nuestra propuesta que nos estamos preparando para hacer un gobierno diferente un gobierno de cambio un gobierno con resultados un gobierno que se siente en todo el territorio nacional un gobierno que vaya a solucionar los problemas que por décadas que por siglos hemos tenido en este país y no se le ha buscado la solución que confíen don Guillermo en que nosotros tenemos un compromiso sagrado con nuestro país un compromiso sagrado con nuestra patria para solucionar esos graves problemas que los gobiernos han sido sumamente ineficientes y no han podido resolver que confíen en nosotros que confíen en Luis Abinader y que confíen en el PRM y finalmente en esta navidad de don Guillermo que la pasen en familia a los que tengan todavía en sus padres no dejen de estar con ellos con sus padres con sus madres con sus hijos con sus hijas con sus seres queridos con los que son familias por sangre o son familias porque así han decidido serla en este mundo así que pasenle en familia en unidad en paz momentos de reflexión para nosotros entonces seguir trabajando por un país mejor licenciado Luis Abinader apreciamos muchísimo esta conversación ahora que estamos en navidad y que usted ha tomado a Aeromundo para desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo al pueblo dominicano nosotros creemos que hay que continuar haciendo frecuente tener al líder y candidato del cambio hablándole a su pueblo el pueblo dominicano tiene tantas esperanzas cifradas en ese cambio político que usted representa y nosotros aquí en Aeromundo vamos a continuar fomentando y apoyando esa propuesta que sea para el bien de todos los dominicanos de todos los colores políticos amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el líder del partido revolucionario moderno y candidato del cambio el licenciado Luis Abinader y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente si nadie se lo ha dicho hoy se lo decimos aquí en Aeromundo señor presidente siguen aumentando todos los precios la mayoría de los artículos de primera necesidad también de las medicinas y nosotros decimos a donde están los funcionarios eficientes de su gobierno porque no se pueden aplicar políticas económicas para abaratar los precios de los artículos de primera necesidad tantos dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos nos piden que le preguntemos hasta cuando presidente su gobierno sus funcionarios incapaces muchos de ellos no encuentran no buscan alternativa de solución frente a esas alzas indiscriminadas de precios que están afectando aún más a la economía de los que ganan un suerdo y que el dinero no le da por otra parte señor presidente una preocupación de todos los actores económicos de los actores empresariales comerciales en general en la república dominicana tener que pagar 32 pesos de cada 100 para pagar los intereses de la deuda y seguimos tomando prestado y siguen una planificación es decir una expansión que hay que aplicarle préstamos y más préstamos para aumentar la deuda nosotros decimos señor presidente que su gobierno tiene una responsabilidad grande es decir el incremento de la deuda interna y externa en la república dominicana tiene que ser paralizada tiene que tener un tope porque sigue comprometiendo sigue comprometiendo de mala manera a las presentes y futuras generaciones reflexione usted y nosotros señor presidente en temas que atendan contra todo lo que estamos lo que tenemos vida en nuestros hogares dominicanos ojalá que lo haga y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de pared de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se empobrece con esta locomotora de corrupción del peredeísmo gobernante de ayer y de hoy muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo Aeromundo